Venía muy desgastada la imagen del gobierno perdiendo respaldo, todo el gobierno, el ministro Cavallo y el presidente Menem también, en una fase claramente dependiente negativa en la opinión pública. No sabemos si eso se revierte o no con las medidas de ayer, por supuesto. Mi impresión, le diría porque no tengo datos de encuestas, es que indudablemente la salida del ministro Cavallo genera ante todo un impacto muy grande. Y van los temores a la pérdida de la estabilidad, que me parece que es claramente el valor que está en el trasfondo de todo esto en la población argentina. Pero al asegurarse la continuidad de la convertibilidad y el mismo rumbo económico, habrá que esperar unos días antes de saber cómo va a continuar esta historia. Mire, yo creo que de todos los aspectos que hacen a la convertibilidad, el que está más arraigado en la población hoy es la estabilidad del tipo de cambio. Claramente por el tema de los endeudamientos en dólares, pero también por el valor simbólico que tiene el tipo de cambio como barómetro de la estabilidad. Me parece que si esto se asegura, rápidamente se genera un nuevo equilibrio. Y luego, por supuesto, reaparecerán enseguida los malestares propios de la situación económica difícil, el desempleo y la incertidumbre con respecto a la reactivación. Pero lo más importante es no poner en juego la estabilidad y creo que mi impresión es que la población va a apoyar esto, si el gobierno está determinado a hacerlo. Una buena señal de confianza es que la bolsa no haya bajado tanto. Efectivamente. No bajó tanto. Obviamente bajó y descontó, en realidad, desde hace algunas semanas la salida de Caballo. Yo creo que esto es lo que precipita la ida del Ministro, que ya se estaba tomando decisiones sobre el supuesto de que no podía continuar. Pero aún así no fue tanto. Y me parece que esto es la mayor señal de que la solidez de la economía está ya en gran medida más allá de la política, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, cuando parecía imposible que se pudiera sostener todo este modelo si se iba el Ministro.